Hola amigos, soy Checo Huerta y estamos en la cocina de Famosos Sin Censura y hoy les traigo un delicioso postre nutritivo y fascinante. Vamos a ver cómo se prepara. Bueno, pues vamos a empezar con este delicioso postre perfecto para un día fitness, después de hacer ejercicio para recuperar energía y sentirse muy bien. Es un postre que te va a ayudar mucho para tu sistema inmunológico, para conservar tu músculo y todo lo que estuviste trabajando. Y pues vamos a ver qué vamos a ocupar. Vamos a ocupar un poquito de galletas marías. Pueden ser una, dos, tres, cinco, de acuerdo a lo que les guste. Después vamos a ocupar un poquito de crema de cacahuate. Vamos a ocupar mango, ya sea petacón, manila, el que más les agrade. Vamos a ocupar yogurt griego sin azúcar y un poquito de, ya sean cacahuates, nueces, lo que más les guste. Y pues bueno, vamos a ver. Lo que vamos a hacer primero es tener un bol, un vaso o donde lo quieran comer y vamos a empezar a triturar las galletas marías. Lo puedes hacer así divertido, como si estuvieras apretando esas cosas que te vas a apretar por las noches. Que quede todo trituradito porque esto va a ser la base de nuestro postre. Esto nos va a aportar carbohidratos rápidos para recuperar energía que perdimos en el ejercicio, si se lo toman antes, para que les dé energía para iniciar. Entonces ya que lo tienen bien trituradito, vamos a llevarlo a llevarse con una cuchara. También luego, cuando tengo como más oportunidad, lo hago en la licuadora, entonces te queda como totalmente pulverizado. Entonces te ayuda a hacer como la capa principal del postre. Y bueno, les cuento, a mí me gustan todos estos tipos de postres porque son saludables, nos ayudan a conservar la figura, no engolgar. Yo creo que engolgar cada que reciba. Es de las cosas que más me gustan. Y bueno, este postre con mango, que es mi fruta favorita. Cuidado porque ahí al menos luego les puede hacer por tu circuito. Entonces bueno, ponemos las galletas marías bien trituraditas en la parte de abajo de nuestro recipiente. Y esto queda listo para combinar con nuestro siguiente ingrediente, que es la crema de cacahuate. Vamos a poner una pequeña cantidad, por si son como muy abrazados, pues muchísimo. La crema de cacahuate aquí es como nuestra estrella nutricional en el postre. Nos aporta ácidos grasos de buena calidad. Además tiene propiedades de magnesio. Tiene un poco de vitamina B, que nos ayuda a mantener esta energía. Además, está delicioso. Nos da también un poco de zinc, que te va a ayudar para tus sesiones en la noche. Y bueno, nos ayuda a mantener el tono muscular. Entonces, vamos a ir con el dedo, poniendo toda esta capa de crema de cacahuate. Y esto, con nuestro siguiente compuesto, que es mi fruta favorita, el mango. Vamos a poner también una pequeña capa. Con el mango tenemos una excelente aportación de vitamina C. Esto va a ayudar mucho a fortalecer tu sistema inmunológico, a darle mayor calidad a tu piel, mayor brillantez. Y, aparte combina perfecto con lo que sigue, que es el yogur griego. A mí me gusta hacer como varias capas. Entonces, colocan el yogurcito encima del mango. Si quieren, le vuelven a poner un poco de crema de cacahuate, que le da como un tono especial. El yogur griego nos está aportando esta cremosidad, además de alta cantidad de proteína, para recuperar las fuerzas de lo que gastaste en el gimnasio. Ponemos, ponemos otra vez, una capa de manguito, así, rico, relajado, como así. Para darle como una mejor vista, así van viendo, así, del lado de su recipiente. Vean que es rico, se ven, tanto jalo. Entonces, le volvemos a poner, para finalizar, un poco de yogur griego. Y, como toque final y decoración, un poco de cacahuates o nueces, que nos aportan omega 3, que es buenísimo para tu sistema inmunológico y para tu cerebro. Entonces, pues, bueno amigos, ya saben, comer rico no se pelea con ser fit. Y pueden disfrutar este tipo de postres después de hacer ejercicio, antes de hacer ejercicio o antes de irse a dormir. A mí me encanta y la verdad, además de nutritivo, es fit, no van a engordar. Se van a mantener saludables, bellosos con la piel radiante. Y bueno, vamos a probarlo, para qué tal no se quedó. La gente va a llegar hasta el fondo para combinar todos los ingredientes. Y, mmm, cosa maravillosa. Pues, gracias por haberme acompañado. No se pierdan seguirnos en Famosos Sin Censura. A mí me pueden encontrar en Instagram como Checo H2 o en ex como Checo Huerta. Ahí pueden seguir más consejos de todo lo que yo hago, estilo de vida y una vida fit y saludable. Gracias por acompañarnos.